Pero, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox, y bueno. La llegada de Kiyana y las nuevas videos de Malfes, Karen y Silian han dado mucho de qué hablar, ya que ahora incluyeron en Runaterra cosas como los elementalistas y la más elemental. Hoy voy a tratar de responder estas dudas y otras interrogantes más con la ayuda de unos cuantos tweets de nadie más que LJ Golding, el escritor en jefe de narrativa en Riot. En su cuenta en Twitter he estado respondiendo cosas bastante interesantes estos últimos meses y que esclarece muchas dudas acerca del lore. Y también nos deja medio entrever lo que se viene en el futuro. Este video creo que va a quedar un poco largo, así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Empezaremos aclarando un par de cosas acerca de Ixtal, que si bien acaba de salir, hay un par de detalles que pueden confundir algunos, incluyéndome. Me he dado cuenta que hay algo de confusión entre la comunidad. 1. Kumungu no es parte de Ixtal. 2. Y Shao Kahn son todas las arqueologías, no solo la cardinal. 3. No hay ninguna otra ciudad habitada o que no estén ruinas en Ixtal, además de Ixtal. La inmensa jungla de la cual forma parte la nación de Ixtal y Kumungu hasta el delta sinuoso se llama la selva de Ixtal. No, Ixtal solo es una de las tantas naciones que conformaban el Imperio Shurimano. Es solo que su civilización se las arregló para mantenerse hasta la actualidad, en secreto. Es bastante posible que Kalduga, Kumungu, Ikathia, Targon, Faraj, Kalik y Renek alguna vez hayan sido similarmente poderosas. Ok, antes en el viejo lore, el territorio de las selvas se llamaba Kumungu, y mucho más al sur había algo llamado las Tierras Vudú. Todo esto fue desechado y lo único que se mantuvo de eso fue el nombre de Kumungu, que ahora es la parte de las selvas más cercanas a Piltover. Más al este está el delta sinuoso, por donde entró aquella embarcación noxiana, luego tenemos Puerto Harrell, más abajo, que es donde llegó Nico desde una isla desconocida, y no amigos, el hogar de Nico no eran las Islas Bendecidas. Están demasiado alejadas del continente como para que Nico haya volado desde ahí, como lo dice su biografía, y además la ruina ocurrió hace más de mil años. Y Nico no me aparenta de esa edad, es más, tiene pinta de que la puedes distraer con un par de juguetes para gatos tamaño lagartija familiar. Al este, más al centro, tenemos Pareta, donde Ezreal encontró el elixir de Uloa, bueno, más que encontrar, robar. Y al sur del todo tenemos la costa marantina, las arqueologías de Shao Kahn, y peligrosamente cerca del yermo de Ikatia está la arbolea de la plaga, que, si tuviera que adivinar solo por su nombre, diría que la vegetación de ese lugar se vio gravemente afectada por su cercanía con el vacío. Algo parecido a lo que ocurrió en Wuju por las bombas de Singed. Por último, tendríamos Calduga más al norte, donde Nico hizo que los soldados de un puesto de avanzada noxiano se mataran los unos a los otros, y esos serían los territorios más importantes que conforman las selvas de Shurima. Ishtar solo es la nación de los elementalistas y los dragones elementares ubicada al sur. El resto del territorio solo es selva tropical, pequeños pueblos y una que otra ruina. Los otros territorios que menciona, Faraj, Kalik y Renek, se encuentran en el desierto. Faraj es donde alguna vez existió al menos una que otra tribu de astromantes, actualmente solo quedan ruinas y desiertos. Kalik no sabemos lo que podría haber sido antes, pero actualmente es hogar a la raza de nacidos del vacío de la cual Rek'Sai es reina. Y Renek es solo un río, o al menos eso lo es ahora, a lo mejor y antes era una pequeña nación que Renekton conquistó en nombre de Shurima y le puso su nombre. Ahora pasemos con la siguiente pregunta. Como saben, el lore de League of Legends es muy desastroso, en el sentido de que hay muchas biografías e historias que se contradicen. Así que, ¿desde qué punto exactamente comienza el retcon del lore? De casualidad no sabrás cuál es la razón de cambiar la anterior biografía de Skarner, o solo la estaban retocando, así como con las otras bios que han ido cambiando. Todas las biografías van a ser retocadas para cumplir con un mismo formato de longitud de estándar. ¿Todas? ¿Incluyendo algunas actuales como Camille? Sí, todas las biografías lanzadas antes de enero de 2018 van a ser revisadas. Gracias, esto me ahorra muchos dolores de cabeza. Todo lo lanzado antes del reward de Swain va a ser revisado. Eso no quiere decir que todas esas historias ya no sean canon, solo que hay alguno que otro detalle que puede que eliminen en el futuro. En el canal empecé a hablar del lore justo cuando salió Kaisa, así que por ese lado estamos bien. A lo que se refería con formato estándar es, por ejemplo, en las biografías de Camille, o las que actualizaron con el reward de Galio o el lanzamiento de Talilla. No hay nada de malo con ellas, la cosa es que son largas y muy detalladas. Esto fue lo que hicieron cuando salió Silas, que cambiaron las biografías de Garen y Lux un poco. Por ejemplo, en la de Garen antes decía que un hematomante había matado a su tío. Y en la de Lux también decía que ella ahora formaba parte de una orden secreta de magos y... Son detalles y cosas que habían agregado antes y que ahora se desecharon o tal vez puedan ser retomadas en un futuro. Por ejemplo, lo de Garen ya lo eliminaron por completo, o sea, los hematomantes es una orden sectaria, muy sectaria en Noxus. Y no tendría sentido que hayan practicantes de hematomancia en la cercanía de Demacia. Y por la parte de Lux no sabemos por dónde podría agarrar su cómic, así que tal vez este detalle lo retomen en un futuro. Todas estas cosas las van a ir acortando para que sean más directas y concisas, como se supone que debería ser una biografía en realidad. Y ya que estamos hablando de lo que es canon y no, pasemos al siguiente tweet sobre algo de lo que ya hablamos en el canal. ¿Qué onda con Orn y el abismo de los lamentos? Esa pregunta la hice yo. Hey, sé que ustedes chicos no dan respuestas concretas a nada, pero solo quería confirmar si las historias perdidas de Orn ya no son canon, o al menos la parte de las tres hermanas, porque saben, hay un montón de inconsistencias que en la biografía de Lissandra. La existencia de esas historias en el Freljord son 100% canon. Aquella cuenta cuentos le dijo a esos niños exactamente esas historias. Esos eventos no son verdades literales, son solo cuentos para dormir sobre los dioses antiguos antes de que Lissandra comenzara a borrar la historia. Así que podrías decir que los cuentos frejordianos que incluyen a Lissandra o a sus hermanas están modificados para esconder la verdad. Pero lo que dice en su biografía es cierto, ¿no? Las biografías son lo más cercano a lo que los campeones entienden por verdad, aunque sí, a veces se pueden poner un tanto dramáticos. Pero los cuentos son cuentos, las biografías son más como lore objetivo. Este fue el tuit que me dio la idea de hacer este video y de verdad muchas gracias a LJ por responderme, aunque sé que no me está viendo ni tampoco me entienda. Al parecer las historias perdidas de Or no son más que leyendas frejordianas que hablan sobre los dioses primigenios y cómo creen ellos que se creó el Freljord. Y aunque sería genial pensar que Runaterra fue moldeada por seres titánicos elementales, sabemos bien que ese no es el caso. Aunque, quién sabe, tal vez tomen uno que otra cosa de las historias perdidas de Or cuando lo vayan a volver a revisar, pero dejémoslo con que son cuentos. De momento, siguiendo con más cosas que han sido borradas entre tantos redcons, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasó con la gran guerra del vacío? El email en Twitter comienza con alguien pidiendo ayuda sobre una línea de tiempo de Runaterra y va así. De hecho, tengo el comienzo de una línea de tiempo en mi Google Docs, pero esta la hice antes de la actualización de Lissandra y definitivamente necesito revisarla. Por cierto, podrías decir si la gran guerra del vacío sigue siendo canon o no. La gran guerra del vacío tal como solía existir ya no es canon. La guerra entre Katia y Shurima, que se convirtió en la guerra desesperada entre los Ascendidos y el Vacío, ya ocupa bastante de ese espacio en el lore. Y lo de los Vigilantes de Hielo pasó miles de años antes de eso. Esta cosa de la gran guerra del vacío nos la colaron con el lanzamiento de Shaya y Rakan, y decía que el primer contacto que tuvo el vacío en el mundo fue en Yonia. Esto hizo que los humanos se lloraran a los bosques del norte, donde conocieron una raza de criaturas espirituales llamadas Bastaya Shirei, luego una cosa llevó a la otra y ahora tenemos Furries. Al parecer, esa parte ya no es canon. Lo cual ya sospechaba desde hace un tiempo. Es gracioso porque en el diario de campo de Edward Sant'Angelo, que salió durante el lanzamiento de los Arbastaya, también dice algo sobre la gran guerra del vacío. Pero recuerden, eso no es una biografía ni una historia corta. Edward Sant'Angelo solo era un cronista y explorador piltobiano de segunda con delirios de grandeza. Por lo tanto, no podemos tomar su palabra como verdadera. Y hablando de inconsistencias, ¿por qué no vemos lo que dice Elgey acerca de lo que vemos dentro de la grieta del invocador? ¿Qué habilidades poseen los campeones en Runaterra con respecto al juego? Las únicas cosas que podemos tomar de la jugabilidad del LoL como canon en el mundo de Runaterra son las apariencias de los campeones, sus nombres y las cinco habilidades que poseen. Estas cinco habilidades no son necesariamente todo lo que el personaje puede hacer en el mundo, solo están balanceadas para un MOBA. Me gustaría recalcar lo de que solo las apariencias y los nombres son canon, siempre y cuando se trate de campeones actualizados, porque a mí me cuesta demasiado creer que Nidalee anda por la selva vestida de suripanta y Annie parece sacada de un cómic de Shatman. Lo de las frases in-game es algo complicado, porque hay campeones que tienen cierta personalidad en el lore y luego en el juego es completamente diferente o ya del tirón no existe. Como es el caso del Singe, Varus, Miss Fortune, Jax, Bran, Silean, Bane, Zona, Kasadin, Vladimir, Bolivar, Viktor, Oriana, Blitzkran, Annie, etc. Y eso de que el kit de los campeones es 100% canon está genial, lo que significa que Jarvan tiene un poder sobrehumano en su lanza, Varus puede desatar cadenas de matomancia corrompidas por el vacío, Lissandra puede congelar cadáveres y convertirlos en bombas de hielo negro explosivas, Rengar se puede hacer invisible y así. Y eso no es todo lo que pueden hacer, ya que Lux tiene el control sobre la luz, podría hacerse invisible refractando la luz que llega a su cuerpo, Yasuo podría sacar el aire de los pulmones a alguien, Atrox podría deshacer tu cuerpo y absorber tu sangre y carne para aumentar su tamaño, y Kiyana puede que tenga control sobre muchos más elementos, además de los que vemos en la grieta. Y lo más importante de todo, Malzahar te podría apuñalar con el cuchillito que trae en el cinturón, eh. Y ya que estamos con campeones misteriosos y sus poderes, vamos a responder un par de cosas de Morde y Yumi. Y para ello necesitamos hablar de ciertos individuos que hasta día de hoy, casi 4 años después de su lanzamiento, aún dejan bastante de interpretación de lector. Y el reward de Mordekaiser me ayudó mucho, así que de una vez por todas les diré cómo funciona Kindred. El hilo empieza así. Mordekaiser parece estar por encima del concepto de la muerte. ¿Quiere decir esto que campeones como Kindred no le pueden afectar? ¿Está él tan por encima del concepto de la muerte? Kindred es la manifestación de una creencia cultural. No puedes discutir realmente si la muerte existe o no, pero si crees o no en el lobo y el cordero es otro asunto. ¿Qué tiene que ver Morde con esto? Como recordamos, en su lore, cuando murió la primera vez, él creía que se iría recibido en el Salón de los Huesos. Un Valhalla, pero más metalero. Al despertar se dio cuenta que estaba en una especie de limbo extraño y se enfadó tanto que su espíritu no podía morir y empezó a hacer cosas malvadas. Pero, ¿no se supone que los Kindred debieron ir a tomar su alma en su momento? Sí y no. Verán. Los espíritus y demonios en Runaterra nacen todos en el plano espiritual y se manifiestan en el plano material cuando se cumplen algunas condiciones. En el caso de los demonios, es el que ellos tengan algún tipo de emoción humana para consumir. Evelyn el dolor, Nocturna el miedo, Tan la desesperación y Beatriz los secretos. Este último no es una emoción, pero da igual. Los espíritus menores como Kindred requieren de que gente crea en ellos. Todos en Valoran y Yonia creen en los Kindred. Esa es una gran porción del mundo. Todas esas personas a la hora de morir tendrán que decidir entre la flecha de la oveja y las fauces del lobo. Mientras que en el continente yurimano y las islas de las serpientes creen en otros dioses. Por ende, los Kindred no se pueden manifestar ante estas personas. Lo que le pasó a Mordekaiser es algo así. Él creía en dioses paganos que probablemente no recibían la adoración suficiente. Así que al morir su alma fue puesta en un desierto negro en el plano espiritual, que luego transformó en su propio reino de la muerte. Porque ya saben, si no hay posvida para mí, entonces me voy a hacer mi propia posvida. Con rocas flotantes y púas. ¡Muchas púas! Pero un segundo. O sea, ¿el Mordekaiser vino y en serio se apoderó del reino de la muerte y le puso su etiqueta o cómo? Lo más probable es que sí, pero... O sea, había un espacio en alquiler que era reino de la muerte para los idiotas. Y vino él y la remodeló o cómo? Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona el plano espiritual? Porque cada vez que les menciono esto siento que estoy tratando de vender medicina homeopática o aceites esenciales. ¿Es el plano espiritual como un lugar gigante o como múltiples dimensiones de bolsillo? O sea, ¿podrías ir desde el reino de Mordekaiser hacia el claro y así? Solo existe un reino espiritual. Y hay dimensiones de bolsillo ocultas de por medio. No puedes viajar hacia ellos a través de métodos convencionales como caminando. No existen en un plano XYZ como nuestros cerebros lo entienden. Ya que su grafía ya salió, podrías decir con exactitud dónde está el reino de la muerte de Mordekaiser o si está en Runaterra si quiese. Sí, está en Runaterra. Ya que Runaterra es un mundo compuesto de un reino físico y un reino material. Oh, genial. Y ya que es una dimensión de bolsillo, ¿se puede acceder a ello usando el libro de los umbrales? Probablemente es muy nueva para eso, ya que solo tiene como 1000 o 1200 años. Ok, a falta de una buena analogía para esto, creo que se los voy a poner así. ¿Ustedes saben la fundación SCP, no? Ya saben, estatuas con formas de maní, cocodrilos inmortales, endermans blancos... Bueno, bueno, bueno. Como sabrán, muchas de las anomalías bajo el control de la fundación incluyen dimensiones de bolsillo. 106, el anciano, tiene su dimensión, al igual que 087, el pozo de las escaleras, 093, el objeto del mar rojo, 2317, el devolador de mundos, y un colosal número, etc. Ahora imagínense que todas estas dimensiones estén en un mismo plano, pero sin llegar a conectarse de ninguna forma, cada una con sus propias reglas y leyes. Ahora reemplacen los SCPs por la ciudad de Vandal, El Claro y Vignor Rock. Con la excepción de esta última, el libro de los umbrales puede acceder a todas ellas, además de otras dimensiones dentro del reino espiritual de las que no sabemos nada aún. El reino espiritual vendría a ser un plano superpuesto a Runaterra, donde están los sueños, las ideas y las emociones de los mortales. Por eso es que los espíritus, cuando se cree mucho en ellos, se manifiestan ahí y luego llegan a Runaterra. Y estas dimensiones de bolsillo vendrían a estar escondidas dentro de este plano espiritual. Pero ojo, no es imposible acceder al plano espiritual a través de Runaterra. Sabemos que Shen puede viajar al reino espiritual, Seth, usando la magia sombría, proyecta su conciencia en el reino espiritual. Todos los Yordel pueden viajar a Runaterra, partiendo de la ciudad de Vandal, utilizando portales en el reino espiritual. El libro de los umbrales lo único que hace es romper estas reglas. Antes de empezar con la atracción principal, una última pregunta acerca del Freljord. ¿Acaso las canciones de Nunu tienen poder? Tanto la narradora de las historias perdidas de Orr como Nunu mencionan que las canciones y los cuentos los hacen sentir cálidos. Mientras que hay personas que tienden a evitar las palabras Boliviar o Ursinos, como si pudiesen atraerlos con tan solo mencionar sus nombres. Absolutamente, los nombres tienen poder. Esos dioses fueron prohibidos por Lisandra por una razón. Justo a esto me refiero con lo de darle poder a los espíritus gracias a las creencias. Las canciones que les dejó Laika a Nunu literalmente tienen poderes, así como los poemas del Fuego Bajo la Montaña y los cánticos ritualistas de los Ursinos. Yo creo que Lisandra prohibió a Orr porque él puede derretir el hielo verdadero, y ella ya tiene suficiente con que el vacío lo ande contaminando. Y a Boliviar lo prohibió creo que por su volatilidad y porque fue él quien la dejó ciega. Más allá de ahí, no quiero seguir teorizando nada sobre Lisandra hasta que río table. No tengo ni idea de cómo fue el orden de eventos, si fue Orr quien cavó el abismo, o si el agujero lo abrieron los vigilantes, en dónde se descongeló NAR, cómo Lisandra detuvo a los vigilantes, qué le hizo ella a su ejército, si realmente hizo estallar su magia latente sepultando la ciudadela, como dije yo en un video pasado, bajo qué condición construyó Orr en el puente y la fortaleza, cómo fueron creados los salones de los nueve, qué le hizo Lisandra a los yetis, cómo fueron a parar esos puentes al fondo del abismo, en fin. Según ellos, esto lo veremos después en una forma de medio más largo, pero algo de lo que sí podemos tener bastante en claro del vacío es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando algo entra en el vacío? ¿Son los vigilantes los únicos seres vivientes en el vacío, y son todos los nacidos del vacío creados en Runaterra, o acaso ellos también vienen del vacío? Exacto, los nacidos del vacío sólo existen en Runaterra. Así que los nacidos del vacío no pueden viajar libre entre Runaterra y el vacío, están atrapados en Runaterra, ¿cierto? Cualquier cosa que entre en el vacío desde Runaterra será desecho, esto incluye a los nacidos del vacío. Acerca de esto, lo único que tenemos por seguro de los vigilantes es que ellos abrieron la grieta del Freljord desde su lado, creando así el abismo de los lamentos, ¡creo yo! Pero esto es curioso, todo lo que entra en el reino de los vigilantes es desecho, ya sea energía, magia espiritual o materia física, por eso Belkos en una red diferente sólo le transmite el conocimiento a los vigilantes a través de una grieta, nunca entra en ella. Muy bien, ahora ya por fin vamos con la gran revelación del video, ¿Cómo funciona la magia en Runaterra? Les voy a poner unos cuantos tweets, así que les recomiendo prestar atención. Todo comienza con un maravilloso iluminado de las profundidades, el gran abismo de internet que dice lo siguiente. Así que ahora tenemos, Magia Runica, Elemental, Targoniana, Necromancia, Magia de Sangre, Magia Bastallana, Ascendida, Temporal, Yordel, Magia Hextech, Magia del Vacío, Magia Sombría y Magia Yeti. ¿Me falta alguna? Les voy a volar su mente. Los Aspectos y las Runas son Magia Celestial, los Yetis y la Magia Temporal es Elemental, los Bastalla, Yordels, Magia Sombría y la Necromancia es Magia Espiritual. La Magia Runica es una combinación entre la Celestial y la Elemental. La Ascendida es Celestial y Elemental. La Emomancia es Elemental y Espiritual. El Hextech es Elemental, Espiritual y Tecnología. El Vacío no es Magia del Todo. ¿Qué tan equivocado estaría si dijera que lo de Zindra es Magia Elemental? O sea, Oscuridad más Magia Espiritual. La Oscuridad no es una fuerza elemental, es la ausencia de la luz, la cual es una fuerza elemental. Entonces, si no es una fuerza elemental, ¿bajo qué clasificación pondrías a alguien que usa la oscuridad como parte de su magia, como Morgana y Zindra, si no es Magia Sombría? La Magia Espiritual toma las formas e ideas de las cosas y crea poder a través de ellas. ¿Hay algún otro tipo de magia elemental que pueda curar además del hielo verdadero? ¿Acaso los mortales tienen agua en ellos? Si es así, ese es un buen lugar para empezar. ¿Que alguien se rompió una pierna? Un cronomante podría arreglarlo envejeciendo ese hueso unos seis meses, pero eso implicaría otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre los tres tipos básicos de magia? La elemental, la espiritual y la celestial. Las tres son fundamentalmente diferentes. La magia elemental tiene que ver con el plano físico, así que influencia los objetos, leyes físicas, procesos y energías. La magia espiritual es el reino espiritual, le influencia emociones, almas, espíritus y todas esas cosas que apenas entendemos como humanos. Un elementalista podría alentar a un árbol a crecer tanto en minerales, agua y luz, o también podría hackear sus células a un nivel molecular, en caso de que tenga ese conocimiento. Un mago espiritual podría jugar con las energías vitales del árbol, su espíritu o como prefieres llamarlo. Podrían alejar a los insectos haciéndolos sentir incómodos, o invocar guardianes espirituales para proteger al árbol de los leñadores. La magia celestial es algo completamente diferente. No viene de Runaterra, y es el tipo de magia más difícil de dominar para los mortales. A veces es interpretada como un poder divino o la voluntad de los dioses. Es el poder supremo de la creación, y muy peligroso en las manos equivocadas. Ok, y esto le explica literalmente todo. Y aunque él ya insista en que es mejor esperar algún tipo de material oficial, esto luce bastante conciso si me lo preguntan. Los aspectos de Targon, los celestiales y Veigar poseen magia celestial. Los yetis, Silean y todo aquel que tenga algún tipo de control sobre el plano físico o elemento, y esto incluye cualquier tipo de energía pura, es en mayor o menor medida un elementalista. Todos los bastallas, jordels, espectros, demonios, espíritus, y gente que se mueva demasiado rápido, desaparezca, o esté en contacto con los muertos, las almas o demonios, como la gran mayoría de campeones de Jonia, Udyr, Swain y Jorik, poseen magia espiritual. Las runas geogénicas, Ryze y por parte de Brandt, poseen magia runica. Es elemental y celestial. Tanto Ryze como Brandt usaron el poder celestial de las runas para potenciar su propia magia. En el caso de Brandt el fuego, y en el de Ryze, los rayitos que lanza. Y las runas geogénicas son elementales porque ellas crearon todo lo que ahora existe en una terra, y celestiales, pues, porque son reliquias cósmicas, o sea, son las gemas del infinito, a ver si nos entendemos. Los Ascendidos de Shurima, como Renekton, Nasir y Nasus, que pueden comandar las arenas, o Sherab que controla las tormentas y el relámpago, aunque no estoy seguro si esto lo mantendrán cuando lo retoquen, tienen magia elemental, pero potenciada por el poder del disco solar, que es magia celestial. La hematomancia de Vlad y Mirilostarkin, además de darles control físico de la sangre como fluido, también pueden manipular el cuerpo de los seres vivos a un nivel espiritual, permitiéndoles crear carne en la nada, renovar su propia sangre, manipular la genética de otras especies, controlar el cuerpo de otras personas, y alterar la estructura de su propio cuerpo. El Hextech es elemental en el sentido de la energía que produce, y espiritual por la capacidad de dar vida que tienen los cristales, como son el caso de Oriana y Camille, donde está reemplazando el corazón de una y potenciando a nivel sobrehumanos a la otra respectivamente. También dice que el vacío no es magia, ya que viene de un lugar que no es Runaterra. Lo de Morgana y Sindra es simple, su magia está embuida con su propia esencia espiritual, o sea, sus sentimientos y emociones. Y digamos que ninguna de ellas ha tenido una vida bonita, Morgana por la muerte de su padre y la postura de su hermana, y Sindra pues, porque su vida ha sido una mierda. La magia de Sindra es tan ridículamente poderosa porque se ve potenciada en gran medida por sus emociones, como los poderes mutantes de los X-Men. Y lo de la magia de corazón también es simple, el cuerpo humano está hecho en un 70% de agua, por ende, si tienes una herida profunda en el brazo, un elementalista de agua te podría curar, lo mismo con alguien que controla el hielo. Otros tipos de magia sanativa serían la espiritual, porque ya sabes, te cura el espíritu, y la celestial porque la celestial es Dios y punto. Y pues nada gente, por mi parte, eso sería todo. Si el video te gustó, recuerda darle a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Muchísimas gracias a LJ Golding por tomarse la molestia de responder a tantas preguntas en Twitter y por dejarme utilizar sus tweets para este video. Para finalizar, les dejo lo siguiente. Los tipos de magia y sus orígenes han sido algo confusos hasta ahora. Esperamos poder empezar a sentar más las bases de estas ideas fundamentales en un futuro cercano, en cosas oficiales como biografías e historias. La siguiente fase del lore de League of Legends comienza. Y como siempre chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.